Conoce los cuatro pasos para postular vía admisión directa a la Universidad San Sebastián. Paso 1. Postula tu carrera de interés. Paso 2. Evaluaremos tu postulación según los requisitos de la carrera. Paso 3. Si tu postulación fue aceptada, serás contactado vía telefónica o mail. Paso 4. Te enviaremos un link para que realices tu proceso de matrícula. Si tienes dudas sobre el estado de tu postulación, escríbenos a admisión arroba uss.cl Contamos con más de 10 días de admisión para que ingreses a nuestra universidad.